Una semana más, queridos oyentes, acudimos raudos y veloces y puntuales a nuestra cita con los cómics, una nueva edición de Entre cómics, Dr. Snack. Muy buenas. Muy buenas. Además, esta semana se presenta especialmente variada. Nos alejamos un poquito, pero solo un poquito, de nuestra habitual dieta Marvel. Sí, porque vamos a tocar cosas de otras editoriales porque son tan locas que no hemos podido... Números uno, que ya son un atractivo inmediato y además de colecciones muy locas. Yo es que pico muy fácil. Hay que picar, hay que picar. Quiero decir, si no, después te quedas con lo mismo de siempre y luego te encuentras con que tienes 40 años y solamente lees Marvel. ¿Eh? ¿Te suena algo? No, no. Para empezar no tenemos 40 años. Vaya por delante. Que nadie se crea, ah, estos tíos son ya cuarentones y una mierda de parto el morro a quien diga que somos cuarentones porque no lo somos. Y ese ha sido nuestro momento iracundo del fin de semana. Eso es. Ahora vamos en serio con los cómics. Empezamos por el número 19 de Avengers. Sí, por seguir un poquito del evento del verano. Hickman, Yu, hablar mucho. Sí, la verdad es que sí, es gente hablando bastante y con mucho flashback de por medio, alguna que otra traición, alguna escena mogollón de turbia. Está bien, a mí Yu me encanta, su gente cabreada mola un montón. Y en este cómic hay mucha gente cabreada, ¿eh? Sí, porque es un poco el clásico número de lamerte las heridas después de que te hayan roto la cara al principio de un evento y ver cómo te van a romper la cara según sigue el evento. Sí, sí, no, y todo el mundo además está muy enfadado. Quiero decir, la gran Alianza Galáctica está enfadada porque les han dado pal pelo y encima están un poco enfadados entre ellos porque ninguno tiene ni puñetera idea de qué es lo que tienen. Hombre, es difícil llevarte bien cuando hay Kree por un lado, Skrulls por el otro, pero bueno. Los malos, los constructores también están cabreados porque miran lo que tienen los héroes en su lado y dicen, ¿pero qué hacéis con estos tíos? Estos tíos se supone que no deberíais tener estos héroes. Es un número bastante divertido para que no pase nada en absoluto, pero bueno. Y en cualquier caso, la verdad es que ahora mismo no sé decir exactamente cómo termina el número. Vamos, quiero decir, los malos quieren obtener información. Con un anticipo de la siguiente que se van a llevar en toda la boca, así termina. Ah, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, ya sabes, quiero decir, no es un evento Marvel de comerla muy fuerte si no la estás comiendo muy fuerte de manera continuada. Y qué manera mejor de terminar un cómic que con una explosión, pero bueno, para eso hace falta leerlo. Yu, es tan bueno que puede hacer que estén cabreados hasta los planetas. Sí. Ahí lo dejamos. Un número total y completamente en comunión con lo que es Infinity, aunque, 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 bueno, ha habido algún otro número por ahí que ha salido con la coletilla de Infinity. Sí, pero es una chorradita con autores que pasaban por ahí. Infinity de Hunt lo han llamado. Sí, una pequeña payasada con la que te entretenías a los personajes que no participan, pero bueno, de eso también tenemos algo más adelante. En cualquier caso, vamos de evento a evento. Y el segundo evento que comentamos es el que iniciábamos ya a comentar la semana pasada de Battle of the Atom, que esta semana le toca su numerito en X-Men. Mutantes por todas partes, sí. En este caso, X-Men se aleja de su tónica habitual para, pues eso, sufrir un poco el tener que llevar el evento. Aún así, se las arreglan para darle protagonismo a los personajes que llevan esa serie. Sí, no, realmente es un número que a mí ya me ha gustado. Y a momentos muy propios de esa serie, incluso con personajes ajenos a ella. Así que está realmente muy bien llevado. Volvemos a tener todavía, bueno, a Bud, a los guiones, que no se ha movido, y a los lápices, a David López, que parece ser que va a ser el dibujante regular, hasta que nos digan lo contrario. Muy, muy bien. No hay ninguna pega en ese aspecto. No, ninguna pega. El tío es muy sólido. Los personajes están perfectamente reconocibles, son muy expresivos, las viñetas están planteadas a la perfección. Muy bien, ninguna queja. Y el número en sí mismo plantea una de estas cosas también, una de estas huidas locas y persecuciones locas, donde nadie quiere hacerle daño a nadie, pero todo el mundo acaba haciéndole daño a alguien. Sí, discutir sobre cosas, no ponerse de acuerdo y solucionarlo con un par de puñetazos siempre está bien. Vamos, pero como estos son superhéroes, ya sabes, son puñetazos que solamente duelen al amor propio, quiero decir, nadie va a salir dañado de aquí. Drama, mutante y la promesa de más problemas en un siguiente número. Bueno, ¿qué es lo que serían los cómics de los mutantes si no hubiese promesas de más líos en la siguiente semana o en el siguiente mes? Está bien, en ocasiones parece casi una variante grotesca de Thelma y Luis, pero bueno, de Thelma y Luis, pero bueno. ¿Quién es Thelma y quién es Luis? Eso ya a que lo decida el lector. Es que uno es Cíclope, lo digo por si alguno no está detenido. Cíclope y Jean Grey de jovens, ¿quién es Thelma y quién es Luis? No sabemos, pero nos da que Cíclope no lleva pantalones en este cómic. Es lo que hay. Más cosas. Estábamos diciendo, números uno, de editoriales fuera de las dos grandes. En este caso, una cosa muy curiosa que yo la verdad es que simplemente leí el título y dije, bueno, King's Watch, a saber. Así que abrí el cómic y me encontré una portada que me dejó muy loco. Digo, pero si ese es Mandrake. Y al lado de Mandrake, el fantasma. O sea, The Phantom. Y al lado, un tío que no sé quién es, que luego me entero que es Flash Gordon. Y digo, ¡ay, Dios! Pues sí, de cortesía de Dynamite, llega un número uno de alguna especie de serie, parece ser que limitada, al menos por su planteamiento oficial. Sí, creo que son cuatro números, creo que son cuatro numeritos de serie limitada. A los guiones Jeff Parker, que es un veterano, vamos, que tampoco necesita mucha presentación. Al dibujante, a Mark Lamming, la verdad es que yo no lo conocía. No lo tenía en los registros hasta ahora. Un poco sucio. Sí, recuerda un poquito, pues no sé cómo decirte, a estos números que hacían en Capitán América durante la etapa de Brubaker y tal, ese tipo de dibujo. Sí, tenemos un poco cosa del color, pero está chulo. Y bueno, la historia básicamente es en la tierra que comparten estos tres personajes que, bueno, no la comparten. Pero ahora sí, quiero decir, porque dos de ellos, Mandrake y el fantasma, son de un creador y Flash Gordon es de otro y nunca han compartido, pero bueno. Pero si te compras los derechos es para hacer cosas divertidas. Exactamente. Y algo está pasando en el mundo. La gente empieza a tener unas pesadillas muy locas y que parecen muy vívidas y todo el mundo quiere investigar algo. Entonces Mandrake recibe sus profecías chungas y avisos chungos de lo místico y Flash Gordon decide que va a montar una nave y va a ir hacia el agujero ese que hay en el espacio. Y mientras tanto, ¿qué haces con el fantasma? Pues hacer que pelee con un dinosaurio. Exactamente, sale un bicho muy feo que no debería estar en este planeta, mitad dinosaurio, mitad lagarto. A mí me ha gustado porque plantea ese toque pulp propio de los personajes protagonistas sin ser excesivamente retro. O sea, está bien traído a la actualidad, no es demasiado homenaje, no busca tanto ese enfoque pulp como para que resulte al final cansino. Y la verdad es que homenaje como tal tampoco. Aunque no conozcas de nada a los personajes, te va a dar bastante igual porque realmente tampoco hacen gran cosa que los una a lo que vendría a ser su manera tradicional de ser entendidos. Con lo cual son tres señores que desde tres puntos de vista diferentes están viendo lo mismo y en algún momento se juntarán. En este primer número todavía no hay team up como tal. La portada es engañosa en ese sentido. O una portada engañosa en un cómic. A lo que hemos llegado. Espectacular. Y bueno, veremos. Yo creo que se va a poder seguir y yo espero como mínimo que nos ofrezca dos o tres momentos de esos de decir bien. También me ha parecido entretenido, muy ameno y promete más. Así que no tengo ningún problema. Sí, a nivel de guión es simplón, pero está bien, cumple. Y a nivel de dibujo también es aseadito. Ninguna cosa espectacular, pero cumple, cumple. Está en su sitio. Es uno de los números así, uno que teníamos. Sí. Aparte. Siguiendo con los números uno tenemos el número bastante infame de la semana. Aprovechando el marco del evento Marvel de Infinity han relanzado la colección de Mighty Avengers. Es aquella que en su momento hiciese Bendis con Frank Cho y un montón de mujeres espectaculares sin ningún guión en absoluto. En este caso es cortesía de Erwin a los guiones, que se marca una historia del montón. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el dibujo. ¡Laaand! Pues sí, el dibujo corre cortesía del infame calcador Greg Land. Eh, a ver, Greg Land no está mal. Quiero decir, realmente a mí me da un poco de pena todo el odio que hay hacia Greg Land porque el tío sabe dibujar. El problema es que no sabe esconder sus referencias. Sí, ni lo demuestra. Quiero decir, es verdad que no es el amo de la composición, es verdad que no es tampoco el amo de la narrativa, pero es un autor que realmente domina lo básico y es muy agradable de ver. Es verdad que es capaz de hacer un copypaste dentro de una y otra viñeta. Sí, es capaz de hacer... No, no, eso lo domina como nadie. Pero vamos, es un autor realmente solvente. Y algo tiene, desde luego, cuando lo ponen en algunas de las cabeceras más importantes de la editorial. A la gente le gusta eso. Funcionar debe funcionar y no se hace feo a la vista, sobre todo para un cómic que es de consumo rápido. Eso es, Greg Land es para leer estos cómics que tardas cinco minutos en leerte y no le dedicas mucho más pensamiento. Porque como le dediques 30 segundos a cada una de las páginas vas a empezar a ver cosas raras y te vas a empezar a cabrear. Y a cada página vas a estar un poco más cabreo y cuando llegues al final vas a decir, pero puto Greg Land. En cuanto a lo que se cuenta en el cómic en sí mismo, pues es unos Mighty Avengers compuestos a través de un team-map infame entre lo que queda con algo parecido a la etiqueta de Vengador en la Tierra. Después de que el resto se ha ido de excursión al espacio. Que viene a ser básicamente Luke Cage. Por otro lado, el nuevo Power Man, el pupilo de puño de hierro. No me consta como Vengador, pero bien. Intentémoslo de nuevo con el siguiente. Algo es algo. Mónica Rambeau, esta vez con un apodo nuevo. Spectrum. Que no le pongan un doctor por delante porque ya empezamos a tener... Se habrá cansado de llamarse Photon o Miss Marvel o... O sí, vamos, Capitana Marvel o... En fin. El bueno de Spider-Man, que últimamente está en todo. Y ya sabemos a qué Spider-Man nos referimos. Fake Spider-Man. Y bueno, Tigre Blanco pasa por ahí un rato en el cómic. No sabemos si volverá, pero... Y además, de regalo, el personaje ridículo del mes. El personaje ridículo del mes, sí. De Splendiferous Spider-Man. Uno de estos... A ver, esto... Yo creo que a Marvel y a los actores en general les encanta. Es como cuando hicieron aquella coña con Ronin. ¿Quién es Ronin? ¿Quién es Ronin? En este caso es ya una parodia de la parodia. De Splendiferous Spider-Hero. Básicamente es un personaje del cual no se le muestra la cara, no sabe quién es, que cuando ve que hay problemas en la ciudad, coge el disfraz más ridículo en el tienda de disfraces que hay y aparece en el cómic y se termina el cómic. Entonces ya veremos quién es, pero... Un cómic gracioso y muy apropiado para el consumo rápido y pensar muy poco, muy poco, muy poco, porque cuanto más lo piensas, de más mala hostia te pones. Y además seguimos añadiendo más personajes a la lista de Vengadores que ya era corta, ya de por sí. Pues ahora más, Vengadores, barra libre. Quiero decir, si te cuesta más entrar en un club de estos nocturnos por no llevar, no sé, zapatos, que entrar en los Vengadores. Sí, a partir de ahora me parece que la lista de Vengadores es más corta, pero bueno, hablando de cómics, de evitar pensar sobre ellos, me he leído el Justice League, es que ya solo la numeración 23.2, sí, que sigue la tónica esta del evento de renombrar las portadas con villanos y tal, en este caso es el número uno de Lobo. 23.2 me gusta, quiero decir, me da a entender que hubo un 23, no gustó mucho, hicieron un 23.1, tampoco gustó mucho, no han intentado con un 23.2. En este caso básicamente es una excusa para tener el número uno de Lobo, que no es el Lobo de Siempre. ¡Toma! Sí, porque por lo visto el Lobo de Siempre, ya sabes, musculoso, motero, rajado esto, rajado lo otro, por lo visto es un impostor. Sí, como suena, es un impostor, y el Lobo de verdad, o al menos según el protagonista de este cómic nos dice, porque todo se cuenta desde su punto de vista, recuerda más al Lobo de los primeros años del personaje, que es una especie de caza recompensas homosexual del espacio. Esa parte del Lobo me la perdí, creo. Sí, bueno, a ver, tampoco es eso, en su momento era casi como si David Bowie se hubiera pasado con el maquillaje y se dedicase a matar gente en el espacio, era bastante gracioso, bastante divertido. Vale, vale. Ahora es más bien como una especie de emo encuerado del espacio, con un armamento que parece haberle robado a Kratos en ocasiones. A ver, a ver, espera, no me digas. ¿Quién ha perpetrado esto? A ver. Pues esto lo ha perpetrado... Marguerite Bennett. Sí, que no sé quién es. Que no sé quién es. Lo que hay. Lo reconozco, quiero decir. Sí, es... Con culpa nuestra estamos vagos, no hemos hecho los deberes, ni puñete la idea. Es que ya no es una cuestión de no hacer los deberes, es una cuestión de que el cómic me ha dejado con tal sabor de boca que ni me molesta en mirarlo. Y dibuja Ben Oliver, jajajaja, y Cliff Richards. A este segundo no lo conozco y le doy el beneficio de la duda, pero a Ben Oliver lo tengo atravesado desde unos números de hace un montón de años de creo que era Ultimate X-Men, que el señor... A ver, no es que fuera malo, es que no decía nada. O sea, hay autores que son malos, pero al menos tienen personalidad. Este tío, al menos hace... No sé, igual es hace 10 años ya, ¿eh? Pero no tenía nada. Ahora, pues por lo que le veo, bueno... No sé, es una cosa muy plana, muy tonta, que no cuenta demasiado, que tiene un montón de monólogo interno, muy cansino. Al parecer tiene una cierta aversión por las viñetas, digamos, regulares. Quiero decir, tiene que hacerlas todas así, con unas viñetas... Todas las inclinas. Todas las inclinas, todas. De vez en cuando hay alguna, que está normal. Pero, no sé, mucho monólogo interno, mucho, mucho cansarme la vida. Y, pues, supongo que lo seguiré leyendo porque es un personaje que me interesa y quiero ver hasta qué punto van a liarla muy parda, ya que es lo más parecido que hay a la noticia hecha de la semana en formato cómic. Muy bien. Bueno, estos son los cómics. Había algunos más. Por ahí voy a comentar muy de pasada, creo que se llamaba A Stranger Came to Town o A Stranger Comes to Town o algo así. Un cómic en blanco y negro. Feo de ver como él solo. Quiero decir, porque el del dibujo realmente es que era feo. Y, básicamente, todo el cómic es una escena de cama entre la esposa de Drácula, asumimos que la condesa Drácula, y he tenido que mirarlo en internet porque no sabía lo que era el otro. Yo pensaba, digo, bueno, esto será una momia o un, no sé, otra, pues, alguna otra especie de monstruo. No, al parecer es un alienígena. Y están hablando de cómo va a haber guerra en la Tierra y qué postura van a coger los vampiros. Y que Drácula jamás se unirá a los alienígenas para conquistar la Tierra o algo así. Y me quedé muy loco. Y es gracioso porque el cómic está, no es que esté mal dibujado, es que son todos, son muy feos, como a voluntad. ¿No? Están dibujados voluntariamente muy feos. Pero el diálogo tiene su encanto. Y está bien. Y soporta las 22 páginas simplemente una escena de cama. Lo cual me dejó bastante loco. Tendré que echarle un vistazo. Aparte, bueno, también ha salido el número 11 de Capitán América, después de que por fin terminase el arco. La historia me sigue sin convencer. Me sigue pareciendo que tiene un montón de cosas muy estúpidas al respecto del Capitán América. Que las puedes hacer pasables. Porque le has hecho pasar por lo que le has hecho pasar. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de este cómic es que nos quitamos de encima a Romita Jr. Y resulta que Carlos Pacheco se pone a dibujar a los Romita. Me hace gracia, me hace gracia porque es mejor Romita que Romita. Sí. Es decir, realmente me costó un poco darme cuenta de que no era Romita. Pero claro, después de dos o tres páginas en las que todo parece estar en su sitio a pesar de que es un poquito cuadrado. Dije, esto no es Romita. Una labor de adaptación muy buena por parte de Pacheco. Es posiblemente el más encomiable del cómic. A mí Remender me cansa mucho con su Capitán América. Ya, pero es que Remender no nos está cansando últimamente en todo lo que hace. No hacía también este Ancani Avengers. Pero la verdad es que la labor de Pacheco es acojonante. Sí, es espectacular. Yo creo que tú lo has definido mejor imposible. Es mejor Romita Jr. que Romita. Tienes todas las ventajas de Romita, ese estilo Romita, sin las cosas raras de Romita de los últimos años donde todo está desproporcionado y todo es cuadra. Sí, por lo demás lo de siempre. Bueno, Avengers Arena sigue a lo suyo, una colección muy entretenida. ¿Han matado a alguien esta vez? Sí, al final del número muere alguien. Bueno, amén. Amén. No, es de lo que va, ¿no? La colección. Llevan 15 números y se habían matado, ¿qué? ¿A tres tíos? Ya veremos. En las solicitudes de diciembre ya han espollado a algún superviviente con alguna portada, así que bueno. Vaya por Dios. Espero que no sea ninguno de los que ya habían matado. Afortunadamente no. Bueno, hombre, es uno de estos supervivientes que te debes venir, ya lo voy a decir directamente. Es X-23. ¿Puedes matar a X-23? ¿Puedes matar a Lobezno? No. Pues eso. Bueno, sí, si eres Bendis, sí. En Hecho Fultrón. ¿Veis qué mala es Hecho Fultrón, chicos y chicas? Quiero decir, Bendis mata a Lobezno en Hecho Fultrón, pero si Lobezno no puede... Ahí lo tenéis, chicos. No leáis Hecho Fultrón. Ahorraos el mal trabajo. No, hombre, también porque se libra un poco del Lobezno indestructible e inmortal de estos últimos años. Es decir, Lobezno ha muerto mucho. Lobezno muere en días del futuro pasado. Sí. Y bien fácil, además. Que no pasa nada, ¿eh? Si haces que el personaje sea así, pero si ya lo estás estableciendo como una bestia parda prácticamente... Indestructible, pues es lo que hay. No lo puedes matar, lo sentimos. Chico, búscate otro... Quiero decir, hasta en el cómic en el que muere no muere. Es la etapa de su propia colección, así que... Así es, Lobezno. Por eso le... En realidad no. No le queremos por eso, pero bueno. Más cosas. Dejamos los cómics. A un lado... Aunque no a Lobezno. Aunque no a Lobezno, porque nos vamos con la noticia chorra de la semana. A ver si esta vez tengo la tranquilidad mental suficiente para cantar sin perderme por el camino. La noticia chorra de la semana. Te la contamos porque nos da la gana. Si no te gusta, no te quejes. Esto es un podcast de mala muerte. Cuidado con la noticia chorra. Porque si no se canta en directo, no es lo mismo. La noticia chorra de la semana. De hecho, dos noticias chorras. Y quizá algún regalo extra. Pues sí. Después de lo bastante chorra que ha sido el número de lobo, y lo bastante chorra que es Lobezno en general, por lo visto, no nos libramos de Lobezno. No. En Marvel, que son mentes pensantes que siempre le están dándole vueltas a qué podemos vender y cómo lo podemos vender, han decidido que como no hay suficiente Lobezno, nos van a vender más Lobezno. Más Lobezno. Más Lobezno. ¿Pero es eso posible? Lobezno, origen 2. Pero, ah, ah, vale. Te iba a decir, es que eso ya se hizo. Sí. Origen 2. Sí, en su momento lo dibujó, creo recordar, Jay Lee. Y bueno, quiero decir, Lobezno, origen. Quiero decir, la historia de James Hoblet y tal y cual, y a la gente no le gustó, pero bueno. ¿Cómo haces un segundo origen? Ah, ahí está la trampa. El título está solamente para quedarse contigo. En realidad lo que van a hacer es como seguir contando dónde acabó aquel cómic. Ah, vale. O sea, una secuela de origen. Exactamente por eso, origen 2. ¿Por qué no Lobezno año cero? Yo qué sé, porque en Marvel habrán decidido que poner un 2 mola. Y la portada, además, del primer número es muy buena. Porque pone Lobezno, origen, y se ve una mano de Lobezno con dos garras fuera. Las dos de la esquina y la de en medio no, para que se vea que es un 2. Y la peña se ha quedado muy loca. ¿Qué pasa? ¿Lobezno le salió más tarde la garra de en medio o algo así? No me he enterado. No, no. Es que son muy cachondos en la portada. Terrible. Y además ya empiezan a anunciar portadas no sé qué de... Acetato, no, acetato no. Estoy muy loco. Bueno, portadas raras de esta no sé qué, alternativas y no sé cuántos. Los autores son, bueno, no recuerdo quiénes son, pero bueno, son de un cierto principio. No sé qué necesidad hay de meter ruido con un proyecto así cuando estás en medio de dos eventos y planeando un tercero. Pero bueno, oye... Es Marvel, quiero decir. Si no tiene la maquinaria del PR funcionando, pues... Igual se han quedado intranquilos, como lo está saliendo poco en nuestros dos eventos. No, no es cierto, está saliendo bastante en uno de ellos. Es que lo ven más o menos. No, salen pocas colecciones de las nuestras. No, está saliendo como en 7 u 8, por lo menos. Pero, en fin. Cuando salga ya lo comentaremos. Es Marvel funciona así, quiero decir, pues lo leeremos, probablemente lo suframos. Sí, porque en el momento en el que salga el número 1, como es un número 1, no nos podemos resistir y picaremos como gilipollas. Esto, de todas formas, es lo que pasa con Marvel. Porque si sacan la colección, nadie quiere leerla, todo el mundo se queja, pero todo el mundo la compra. Sí, como avisan con las solicitudes, con tres meses de adelanto, pues para cuando toca el ahora de la verdad, ya el nerraje tonto y la pataleta del momento ya se te ha pasado. No, y la gente va y compra. Luego no te dice que la ha comprado y que la ha leído. Solamente dirás que qué malo era, qué malo. No deberían haber sacado, pero lo tengo en casa. Claro, como a diferencia de Steam, tu lista de amigos no puede saber lo que estás leyendo, pues... No vayas por ahí. No vayas por ahí, que la vamos a tener. Bien, esa es una de las noticias chorras de la semana, pero como aquí somos de seguir el hilo de la actualidad... Joder. Investigación y todo. Ah, no, espera que no. Investigación, investigación. Decíamos la semana pasada, Batwoman y tal, y que si le han reventado la boda... Sí, de hecho, me cachondé de que DC no solía responder a sus despidos locos y a sus situaciones locas. Ja, a eso no responderá, pero a Didio no le tiembla el pulso al decir cómo tiene que ser su universo DC. Y esta semana ha puesto los puntos sobre las sillas. Sí, sí, algo suele marcar la presencia de un gran jefazo de mierda, como es en el caso de Didio y como lo era en muchas ocasiones el bueno de Quesada, es la capacidad de meterse en todo donde no tiene que meterse. ¿Qué ha venido a decir Didio? Pues lo clásico, a ver, Batwoman, ¿no? Sí, lleva un Bat por delante, ¿no? Sí, es de la Bat familia entonces, ¿no? Sí, se le deniega felicidad. No tiene derecho a ser feliz Batwoman, como es un personaje de DC en general, en realidad, más que por otra cosa, pues no tiene derecho a ser feliz. Y eso incluye que no se case. No, 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 se puede casar, no se puede casar, porque eso supondría una realidad. Es decir, creo que literalmente vino a decir algo así como, el compromiso de Batwoman con la lucha contra el crimen es demasiado grande como para que se esté distrayendo con cosas como el matrimonio y tal. Está bien que lo diga él, que no es el tío que guianiza al personaje, sino el tío que se dedica a maltratarlo editorialmente. No, sus personajes de su universo DC no tienen líos por ahí ni se van casando porque luchar contra el crimen es más importante. Sí, igual que los personajes de Marvel de Quesada no fuman porque... Porque Quesada dijo que no fuman y ya está. Pero vamos, quiero decir esto al final, ¿qué quiere decir? Pues Superman y Wonder Woman. Ahí no pasa nada. Superman y Wonder Woman no pasa nada porque luchan contra el crimen juntos. Sí, es gracioso. Por lo visto el problema reside en que tengan un papel en el cual ponga que se han casado. Sí, pero bueno, ahí tampoco vamos a entrar porque ya es empezar... No quiero meterme en la cabeza de Dandy Dio. No es un lugar agradable para estar la cabeza de Dandy Dio. Va a ser muy gracioso como algún otro personaje se case mientras él esté de jefe. Va a ser muy, muy gracioso porque le van a caer por todas partes. No, alguno se casará para matar acto seguido a su mujer. Le harán un... Si es alguien de la Liga de la Justicia Internacional seguro que palma al momento. Conociendo a Dandy Dio les tiene una ojeriza... Es el destino de todos los personajes DC. Ser tristes y estar muy enrabietados para poder luchar mejor contra el crimen. Lo más gracioso de toda la situación era verles responder con evasivas y balones fuera en Twitter. Todo ese feed de Twitter a lo largo de esas horas en las respuestas es brutal. Yo creo que Dydio sería un presidente de España magnífico. Tira balones fuera como nadie. Igual tampoco me interesa. Últimamente no compro lo que vendes. No compro lo que vendes. Bien, pues eso. Sin más que en DC no les gusta que sus personajes vivan felices. Y a Marvel, en cambio, le encanta tenerlo vendiendo en todas partes. Puedo decir, pues cada uno es de su padre y de su madre. Y pues funciona a su manera. Bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí porque ya ha dado bastante la semana. Y ahora que ya estamos entrando otra vez en el septiembre, octubre, va a empezar a ponerse la cosa interesante. Seguro que todas las semanas tenemos historias que contar. Y por supuesto tendremos cómics que comentar porque eso salen cada semana puntualmente. Igual que nosotros, entre cómics, todos los domingos vamos a hacer spam. Pero spam de tu blog, en tu podcast, pero si ya están oyendo el... Aquí hacemos spam. www.doctoresdeltiempo.com No te lo pierdas. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.